¡Buenos días amigos! ¿Qué tal? Hace bastante tiempo que no colgaba nada. He estado bastante liado con el tema de trabajo y mi trabajo personal. Hoy voy a hacer este pequeño vídeo para un poco un tutorial para cómo hacer cambiar la correa de distribución y bueno de correa de accesorios también en un Opel Astra creo que este es el H el 1900 CDTI de 150 caballos que tiene 16 válvulas. Pues como os comentaba aquí tenéis el kit de distribución para Vauxhall Opel del 1900 CDTI. Este motor tiene dos tipos de culata la de 8 válvulas y la de 16 motorización 120 y 150 si no recuerdo mal. Aquí está todo lo necesario la correa de accesorios, tenemos la correa de distribución nueva, la polea tensora y el rodillo que está en el lateral de la polea. Aquí está la bomba de agua también nueva con su junta nueva y bueno aquí los tornillos que vienen para atornillar las poleas. Como veréis el quirófano está listo lo que he hecho es levantar la parte delantera derecha del coche. Veréis la utilidad más adelante. Pues venga voy a empezar a desmontar los pasos de desmontar pues son muy sencillos. Quitamos la caja de aire de aquí, la tapa del motor y bueno aquí en el lateral tenemos el acceso a la correa de distribución que ahora cuando esté desmontado lo veremos mucho más fácil. Hay que quitar el soporte de motor que está debajo del filtro de aire y poner un gato por debajo para poder mantener el motor que no se caiga en la cuna. He quitado la tapa inferior del motor para poder acceder y poner aquí este gato para después desmontar el soporte de motor. Este soporte se tiene que quitar entero para poder acceder a la correa de accesorios que está debajo y también liberar esta tapa de la distribución para poder acceder a todo. Bueno ya tenemos la distribución ha descubierto. Entonces tenemos para... porque por lo que veo es bastante quebradero de cabeza este motor. Tenemos algunas marcas aquí. Estas marcas no creo que tengan que ver con algún cambio de correa porque este coche tiene apenas 120.000 kilómetros por lo tanto es su primera distribución. No hay ninguna marca que sea correspondiente aquí en el cuerpo de la culata a esta marca y abajo igual en el cigüeñal hay una marca pero no me fío porque es un punto en el que está bastante duro el cigüeñal girar y no da la sensación de que sea el punto muerto alto. Entonces pues vamos a gastar las herramientas de calado de distribución. Este pin que como veréis tiene un eje con un muelle y esto se introduce aquí en este orificio. Entonces tenemos que hacer un poco de sitio apartar esta tubería que son dos tornillos que quitar, quitar esta bracera y apartar este tubo para poder introducir este eje. Entonces se quedará comprimido y cuando el árbol de levas se ponga enfrente el agujero se quedará calado, se quedará enganchado. Y abajo en el árbol, o sea en el cigüeñal, tenemos esta herramienta también que va cogida a la polea del cigüeñal y va cogida en un tornillo en un lateral del bloque y este son los dos puntos que nos marcan el punto muerto alto. Como esta herramienta son muy listos, no se puede poner, quiero decir, la correa no se puede quitar una vez está la herramienta puesta, entonces lo primero que voy a hacer es calar calar el árbol de levas, que es lo más importante, asegurarnos de que cuando quite la tensión de la correa tensadora, o sea de la polea tensadora, cuando quite la tensión, si hay alguna alguna fuerza en la polea no se gire, no se desfaste sin darme cuenta el árbol de levas. Vamos a hacer unas marcas, una vez tenga calado, porque bueno, así tenemos la doble verificación, cuando esté terminado, poder poder darle cuatro o cinco vueltas al motor a mano y verificar que corresponden bien tanto las marcas de las poleas con el bloque y la tensión de la polea tensadora. Pues venga, me pongo el lío. Bueno, ya tenemos el pin introducido, entonces como os he enseñado, tiene lo que es el eje, está sobre un muelle, entonces ahora está introducido aquí, el eje pasa y está ahora mismo comprimido contra el árbol de levas. Cuando haga girar la polea de cigüeñal, llegará un momento que ya dejará girar el conjunto porque el pin se habrá introducido en el en el eje del árbol de levas. Tengo otro pin para bloquear el escape, pero por lo que estoy viendo está todo unido uno con el otro, entonces con bloquear uno yo pienso que será suficiente para que no tengamos movimiento, sino no tendría ninguna lógica de que en algunos casos los talleres marcan polea y cuerpo y que se moviera el de escape por algún motivo. Tiene que quedarse totalmente inmóvil. Entonces ya tenemos el pin del árbol de levas en su sitio. De hecho, he hecho girar aquí el cigüeñal y se ha escuchado un TAC bastante seco del eje que sale. Como veis, hay una muesca aquí en la polea, pero no corresponde a nada. Aquí hay otra muesca que podrías decir, pues estará alineado esta muesca con esta. Pues no, el punto de calado está totalmente ajeno a esta muesca, que es muy extraño, pero bueno, supongo que así será. Entonces tengo esta herramienta de aquí, que se introduce así, y este agujero hay que remover este tornillo que solamente está aquí para eso, porque de hecho lo ha aflojado y no estaba prácticamente ni apretado. Y entonces metemos con este eje, este eje de aquí, en este tornillo, en este agujero, y bloqueamos el cigüeñal, en esta posición. Pero tenemos que quitar la correa y ponerla nueva primero. Entonces, allá voy. Bueno, ya tenemos la correa fuera, tenemos las marcas hechas para controlar. Esta es la bomba de gasoil. No es muy importante la alineación, porque no tiene ningún, según tengo entendido, no tenga ningún punto particular, porque trabaja a presión constante. Lo que sí me he dado cuenta antes de desmontar la polea tensora de la correa de distribución, viniendo de serie, porque, según la propietaria, no se ha hecho nunca. Esta flecha de aquí, este repunte de aquí metálico, tiene que quedar a la altura de este punto de aquí, y eso significa la tensión. Como veis, tiene un eje excéntrico. Entonces, según giramos esta pieza para arriba, el eje, la polea va hacia delante o hacia atrás, que es tensa más o menos la correa. Pues esta correa de distribución no estaba bien tensada. Ahora voy a proceder a desmontar la bomba de agua. Siempre es muy, bueno, no es que sea recomendable, sino que forma parte del cambio de una distribución. En cuanto tengáis la bomba de agua vinculada a la correa de distribución, cambiarla, porque la correa nueva puede ejercer una presión nueva diferente sobre el eje y en poco tiempo tendremos pérdidas de agua y habrá que volver a empezar, volver a desmontarlo todo. Entonces, por lo que cuesta una bomba de agua, alrededor de unos 50 euros, pues cambiarla. Bueno, el problema mayor con el que os vais a topar, porque es el que me he encontrado yo, es el tema de la tensión de la correa. Como podéis ver en este antiguo, esta pieza, o sea, cuando instaláis el rodillo, esta pieza quedará abajo del todo, porque se tiene que arrimar la pieza a lo máximo a la derecha, todo el conjunto a la derecha, para poder dejar suficientemente holgura, para poder instalar la correa completamente. Entonces, una vez habéis hecho esto, este tornillo lo apretáis, lo apretáis lo suficiente como que, como para poder mover el rodillo a mano, haciendo un poquito de fuerza hacia la izquierda, pero que tenga suficientemente freno para no retroceder solo. Entonces, una vez habéis hecho esto, una vez habéis hecho esto, instaláis el tornillo, que es uno de los tornillos del cárter de protección, lo instaláis, y esto os va a permitir hacer palanca. Entonces, venís a introducir un destornillador, bueno, mentira, una llave, yo he usado una llave de 15, acodada, como podéis ver, entonces, metéis el tornillo, el tornillo quedará por aquí, y con la cabeza de la llave, venís a hacer palanca aquí, en esta protuberencia, y hacéis palanca, empujáis. Entonces, ¿qué va a pasar? El rodillo, todo el conjunto, eso va a ir hacia la izquierda. Pero el manual os dice que esta aguja, haciendo fuerza hacia la izquierda, esta aguja va a subir sola, pues los cojones del obispo, porque esto no se mueve ni a tiros. Entonces, no os deprimáis, hacéis palanca hacia, para empujar de rodilla hacia la izquierda, y con muy poquita fuerza, simplemente manteniéndolo, después con la mano derecha, todo esto hecho desde debajo del coche, desde aquí abajo, tumbado en el suelo, bueno, si tenéis puente elevador, de lujo, mantenéis la llave aquí, haciendo fuerza, y con un destornillador, venís a empujar, a empujar la cabeza de la aguja esta, y la tenéis que llevar hasta arriba del todo, tiene que llegar hasta aquí, más o menos, que es el final de carrera de la aguja. Veréis que haciendo esto, rodillo tiene un movimiento excéntrico, y entonces se mete hacia adentro, lo que supone que la fuerza que ejerceis aquí, será menor, porque el rodillo vence un poco, y se suelta, se destensa un poquito la correa, pero solo un poquito, o sea, se destensa nada, de hecho está tensadísima, como lo podéis ver aquí, está tensadísima, y nada, una vez habéis subido la aguja hasta arriba del todo, como habéis apretado lo suficiente para que no retroceda solo, os venís aquí arriba, tranquilamente, con una llave dinamométrica de ajustada a 30 Nm, metro, a 30 Nm, apretáis el tornillo, para que deje de moverse, quitáis los los bloqueadores, el bloqueador de árbol de leva, y el bloqueador de cigüeñal, y os recomiendan pegar dos vueltas de motor, yo he pegado cuatro completas, y mis puntos caen a la perfección, como podéis ver aquí arriba, y aquí abajo, también corresponde el punto rojo con la muesquita que hay en el cárter. No habéis hecho esas cuatro vueltas, una vez habéis hecho estas vueltas con la tensión máxima, aflojáis un poquito otra vez el tornillo de rodillo tensor, lo suficiente para que se pueda mover un pelín, pero haciendo vosotros fuerza, porque si no se va a volver de golpe donde estaba, y tendremos que volver a empezar de cero, y entonces la aguja, si no baja ella sola, la empujáis un poco con un destornillador, hasta que quede alineada con este punto de aquí, que es el punto de tensión idóneo para la tensión. Gracias. 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 Gracias.